Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Abu Dhabi 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 13 de diciembre se ha disputado el Gran Premio Abu Dhabi de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el holandés del equipo Red Bull Racing, Max Verstappen, que obtuvo la tercera pole position de toda su trayectoria y además la primera y única de esta temporada. Y además siendo esta su segunda victoria de todo este 2020, recordemos que la primera había sido precisamente en el Gran Premio del 70 aniversario disputado, que fue el segundo Gran Premio que se disputó este año en Silverstone. Y bueno, y además los pilotos de la escudería Mercedes, la escudería que este año ha sido monarca en el Mundial de Escuderías, en el Mundial de Constructores han sido los pilotos de esa escudería, el finlandés Valtteri Bottas terminó segundo y el tercer lugar fue para el inglés campeón mundial por séptima vez este año, Lewis Hamilton. Y además con esto, el finlandés Valtteriores termina siendo subcampeón mundial. Bueno, y además... Bueno, y además así quedó esta... También decirles una cosa que se me olvida que el único abandono de la carrera ha sido el de Sergio Checo Pérez, que venía de ganar el Gran Premio de Zakhir. Una semana antes, siendo esa su primera victoria, pero fue el único abandono que tuvo el único abandono que tuvo el piloto mexicano en este... Que tuvo este Gran Premio Abu Dhabi, bueno. Y además, próximamente... Próximamente les voy a tener un resumen de cómo fue esta temporada 2020 la Fórmula 1, que fue una temporada totalmente especial y atípica. Y bueno, y además... Y además, volveré a los resúmenes de Fórmula 1 para el Gran Premio de Australia, que va a ser en marzo de la nueva temporada 2021. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.